Música Amigos y máquinas, ¿cómo me les baila? ¿Todo bien o qué? Eso que acaban de ver es otra de las problemáticas que tiene Colombia Como si ya Colombia no tuviera suficiente Como para andar pensando ahora en hipopótamos Para el que no sabe, viene la Feria de las Dos Ruedas, señoras y señores El evento de motos más grande de América Que se celebra en la ciudad de Medellín El costo a ese evento más o menos es de 40 mil pesos Si usted pertenece a un club de motociclistas, pues tendrá algún descuento O si va patrocinado por alguna empresa, pues usted sabrá que es gratis Para más información sobre ese evento Vayan a la página de la Feria de las Dos Ruedas Y ahí encontrarán todo lo respectivo a esa feria Muchos de ustedes me preguntarán Ísalo, ¿nos viniste a hablar de la Feria de las Dos Ruedas? ¿O nos viniste a hablar de los hipopótamos? Si usted vive en la ciudad de Bogotá Y tiene pensado ir a la Feria de las Dos Ruedas Esta información que yo le voy a dar con respecto a esos animales Le va a servir muchísimo Así que mire el video hasta el final Y escuche todo lo que yo le voy a decir No es más, como siempre les digo Yo soy Isaac y bienvenidos a Ísalo TV Yeah Rápidamente pongo en contexto a las personas que no tengan ni la menor idea De la problemática que tiene Colombia con los hipopótamos Más exactamente en el departamento de Antioquia En el Magdalena Medio Resulta y acontece que en los años 70 y 80 Un señor de nombre Pablo, que ya ustedes lo conocen Tuvo la grandiosa idea de crear un zoológico privado Que al sol de hoy, ese zoológico todavía existe Y se llama Hacienda Nápoles Que sé que más de uno de ustedes lo conocen Y que queda ubicado en el municipio de Doradal, Antioquia Según mi amigo, para que su zoológico fuera el más exótico y el más espectacular Mandó a traer animales de otros países y de otros ecosistemas En los cuales ahí estaban los hipopótamos Eran dos hembras y un macho cuando el señor los trajo Entonces, la historia de Pablo ya ustedes se la saben Así que no se las voy a contar y ustedes saben cómo terminó Por obvias razones, ese zoológico quedó a la merced del gobierno Mi opinión, no habían personas para cuidar esos animales No habían personas para alimentarlos ni para estar pendientes de ellos ¿Ellos qué hicieron? Hacer lo que hace cualquier animal Hacer sobrevivir y reproducirse Según lo que reportan las personas que saben y que están cuidando a esos animales De tres que eran en esa época Al sol de hoy, 2023 Ya hay más de 140 hipopótamos Entonces, se volvieron un problema para el ecosistema de ese sector Porque son animales que no tienen depredadores naturales Ustedes se podrán imaginar un hipopótamo Que allá en África, pongámoslo así de ejemplo Ni los leones se lo comen Ya se podrán imaginar acá en Colombia ¿Quién se los va a comer? Nadie Entonces, se volvieron un problema Tanto para el ecosistema de ese lugar de Antioquia Y para las personas de ese sector Entonces, pueden llegar a ser peligrosos La verdad, no sé si hay personas que han sido atacadas por hipopótamos Pero lo que sí sé es que sí han ocurrido accidentes por los hipopótamos ¿Por qué recalco yo todo esto? Porque en este mes de abril Fue como el 13 y 10 de abril Reportaron un accidente donde hubo involucrado una camioneta y un hipopótamo El señor venía en la ruta que conduce Medellín-Bogotá Y como que no se vendría a alta velocidad No sé cómo vendría Tan, se llevó un hipopótamo Un animal de casi una tonelada Se podrán imaginar el daño que puede hacer Yo, la verdad, los he visto varias veces que he pasado por ahí Los he visto, pero de lejitos Y sé que andan de 5, 6 Andan a 100 manadas Esta es la recomendación que les voy a dar en el video de hoy ¿Por qué les mencioné el tema de la feria de las dos ruedas? Sé que va a ir mucha gente de acá de Bogotá Para allá, para la feria de las dos ruedas Entonces, es algo para que ustedes tengan cuidado Señoras y señores Porque sé que a más de uno le gusta andar vea Como loco en la oscuridad Que es que a mí me gusta viajar de noche Que es que no sé qué Entonces, es algo para que ustedes tengan pendiente Si van a irse por esa vía Que creo que es la única que hay por acá Tengan cuidado con eso Porque ya no solamente toca estar pendiente de los huecos No toca estar pendiente de las vacas De los perros, de la gente Sino de los hipopótamos ¡Qué belleza! Le digo otro problema que se le suma a Colombia Una vaina bien complicada y bien compleja Porque han estado hablando Y he escuchado varias noticias Donde el gobierno quiere mandarlos para otros países Pero se gasta mucha plata Lo que escuché es que necesitan 3 millones de dólares Para enviar a esos hipopótamos para otro país 3 millones de dólares Para el colombiano que no sepa Son más o menos 15 mil millones de pesos Otros dicen que hay que Otros dicen que hay que esterilizar a las hembras Otros dicen que hay que esterilizar Bueno, en fin, muchas cosas dicen sobre esos animales En los cuales esa salida no va a estar cerca Entonces, para las personas que siguen este canal Y que les gustan las motos Y saben que yo hablo de motos Este video es para ustedes Si ustedes van para la feria de las dos ruedas En la juega En la juega en esa ruta que conduce para Medellín Ya les digo Es entre Puerto Triunfo Antioquia Y Doradal Antioquia Que es por donde pasa el río Magdalena En la juega por ahí Por esa ruta siempre pasa algo Para los que son seguidores del canal Saben que ya yo he hecho varios videos Donde digo que tengan cuidado con esa ruta Porque es una ruta muy poblada Es una ruta donde pasan muchas cosas Siempre pasa algo por esa ruta No sé por qué o seré yo el salado Que siempre veo que pasa algo Pero siempre ocurre algo por esa ruta Y esa problemática de esos hipopótamos Es algo que no se puede pasar por alto Hay que tener cuidado Ojo en la juega La gente que va en carro Que piensa que porque va en carro No le va a pasar nada malo Ojo con eso Porque vean el accidente que ocurrió Así que ese es el video del día de hoy Y para que ustedes pues Me comenten y digan Si han visto Y si han pasado un susto con estos animales Como les digo Yo los he visto dos veces Pero de lejitos Así que en la juega con eso Y espero que me comenten este video Y me opinen Qué tal les parece esta información Que les acabo de dar Así que no es más Y como siempre les digo Nos vemos en la próxima Yeah Chau 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 Gracias por ver el video.